...de respeto como yo Ella es como adora Pues todo me inventa Con tal de acabarte Y en finas de cuentas No puedes compararte Nunca, nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo Sigue la cumbia Sigue la cumbia Desa, 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 desa Y tú eres el hombre De llorando El hombre que yo amo Tiene algo de mi Dios La sonrisa, la lucha, tierna la mirada La palabra del hombre es justo Es loco amar El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece a todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Calidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me sume sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Él es mi propio sol Él me da alegría El amor El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo no quiero loco Pero loco mío Sofía Vuelve al nido Júgalo 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 Dice Música El hombre que yo amo, cierro de río La sonrisa limpia y tierna la mirada Y la palabra de los de tu voz El culo que abajó El hombre que yo amo, no es de temer nada Pero cuando vas amando este mes de todos Guerrero incansable, monta de ventura Que llevan las fuertes, cálidas y puras Que yo amo, no es de temer nada Me toman sus brazos y olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría, que no es de temer nada El hombre que yo amo, sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido Y el hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Y nos vamos, y nos vamos hasta punta de guerrero Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos bailadores! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.